Querida Lucía Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida Ojalá lo fuese Gonzalo, olvídate de todo lo que pensaba que sabía de vino He de otra cosa ¿No lo hueles? Cegaso Querida Lucía Sigo verado en aquel verano de 1958 Recordándome que otra vida es posible Contigo Querida Lucía Ya falta menos para encontrarlos Todas esas esquelas terminan igual ¿Cómo que todas? ¿Y no sabe quién es? No Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958 Y que se extiende durante casi 40 años Llegan por correo, sin remitente Siempre en la misma fecha, 15 de septiembre Y siempre para una tal Lucía Diez años Y no sabe quién es Gonzalo Te presento a Lucía Vega ¿Y prometida? Querida Lucía Ya falta menos para encontrarnos ¿Y no sabe quién es? 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 Gracias.